Para todas, para mis compañeros, colegas del Consejo, compañeros y compañeras, para los candidatos a la Contraloría y para la gente que nos acompaña el día de hoy en la sesión y que está siguiendo esta transmisión. Yo quiero, antes de empezar a leer un poco un discurso que junto con mi equipo preparamos para esta elección de Contralor, quiero manifestar una idea y es cuando yo me metí en política electoral, yo tengo 30 años, entré en política a los 18 años haciendo campaña, siendo un estudiante universitario, muchas personas de mi familia y muchos amigos me decían que yo por qué me estaba metiendo en este mundo, que este mundo estaba lleno de lo peor, que aquí había corrupción, que había politiquería, que había clientelismo, que había nepotismo y que había muchísimas cosas malas y yo les decía que precisamente por eso me quería meter en política, que yo estaba entrando a este mundo porque yo quería hacer las cosas de una manera diferente y porque yo quería demostrar que es posible, incluso estando dentro de este tipo de corporaciones, hacer demostraciones de dignidad, sin mentir, sin robar, sin estar detrás de puestos y contratos, sino tratando de hacer lo mejor que le corresponde a la ciudadanía y justo este fin de semana estaba yo teniendo una conversación con mi mamá y fue una discusión un poco acalorada, teníamos una discusión por un asunto individual y al final yo le pedí perdón porque creo que no reaccioné tal vez de la mejor manera en esa conversación y luego ella me decía, hijo ¿y tú cómo estás? y yo le decía un poco agobiado, esto es un trabajo bastante difícil, bastante complicado, un poco estresado, con muchas cosas en la cabeza, pero orgulloso, orgulloso porque lo que había dicho yo desde el primer día en el que me había metido en política era que yo no me iba a untar de politiquería y era que yo no iba a hacer acuerdos por debajo de la mesa y era que yo no iba a pensar en cómo me iba a beneficiar con puestos, con contratos o con prebendas a la hora de ejercer mi trabajo en lo público y dicho esto quiero empezar a hacer esta pequeña reflexión que, como les dije al principio, hice junto con mi equipo. la elección del Contralor Municipal es sin duda uno de los actos más importantes que haremos durante este año el Consejo de Medellín, como todas las demás corporaciones públicas de esta naturaleza en el país ha tenido que escoger dos veces Contralor en un mismo periodo sin duda es un hecho atípico que es el resultado del rediseño institucional con el que se ha pretendido dar más independencia a los órganos de control y con ello facilitar la gestión fiscal nos ha tocado un consejo, Dora, Simón, a todos los colegas nuevos muy diferente a los consejos anteriores y esta es otra de los ejemplos por eso la primera reflexión que debemos hacer en este sentido es que esta elección debía hacerse con la más alta responsabilidad con la ciudad dejando de lado los intereses políticos, electorales y por supuesto los burocráticos que además no deberían existir en medio de estas discusiones al Contralor de Medellín le corresponderá no solamente vigilar la correcta gestión fiscal de un presupuesto aprobado por este Consejo de 6.29 billones de pesos para este año sino que además realizará esta labor para los próximos cuatro años por ende la responsabilidad política que tenemos es la de garantizar un control efectivo a la administración muchos querrán que la Contraloría sea una torta más para distribuir muchos querrán que el control fiscal sea cómodo y amigable a la administración municipal pero Medellín necesita un control técnico, legal y que salvaguarde cada peso público de nuestro patrimonio lamentablemente este proceso de elección de Contralor se caracterizó por la ausencia de garantías en favor de los aspirantes estuvo envuelto en un sinfín de líos y acciones jurídicas que interpusieron personas que participaron en el proceso y que no tuvieron un debido proceso para mí es muy lamentable que tengamos que llegar hoy a una sesión a escoger un Contralor cuando en los pasillos se habla de reuniones y repartijas con la administración de turno para mí es muy lamentable que hayamos llegado a una elección manchada de irregularidades pero más lamentable era saber que este desenlace era de esperarse siempre lo advertimos no iba a darse una elección limpia si el manejo de esta convocatoria estaba en manos del Tecnológico de Antioquia una institución dirigida por Leonardo García quien en un fallo de primera instancia anula su elección como rector y digamoslo de manera clara y contundente es un aliado político del exconsejal Alex Flores quien perdió la investidura justamente por firmar un contrato con esa institución siendo en ese entonces candidato al consejo municipal las irregularidades cometidas por el Tecnológico de Antioquia al parecer no solo se presentaron en Medellín habría sido algo sistemático en todos los procesos de elección en los municipios donde participaron para la vigencia del 2022 es decir, en el municipio de Bello y en el municipio de Envigado ojalá que la Fiscalía y la Procuraduría actúen respecto a estas irregularidades y echemos un vistazo a qué es lo que pasó en esos concursos en esos municipios respectivamente qué pasó en el municipio de Envigado en la terna de Envigado se hizo público que la universidad no revisó que dos participantes de la terna se encontraban presuntamente inhabilitados pudiendo inducir en error a los concejales de dicho municipio y se denunciaron gravísimos problemas en la calificación de la prueba además varios participantes denunciaron que se entregaron preguntas con las respuestas marcadas es decir, habían entregado exámenes algunos de los participantes en el concurso con respuestas ya marcadas con respuestas ya marcadas en el municipio de Bello también se presentaron irregularidades en la prueba de conocimiento y el factor común, la calificación muy por encima de la media de los que aprobaron estos fueron Diana Carolina Torres contra el hora saliente de Medellín con 94 puntos William Edwin Vélez Botero funcionario del área metropolitana 93 puntos fue elegido y Pablo Andrés Garcés Vásquez contra el hora saliente de Envigado con 80 puntos y hoy en la terna para Medellín con 85 puntos 86 puntos perdón sobre esto se ha hablado de un presunto acuerdo político que lo han denominado el acuerdo de Palo Grande en honor al restaurante de Envigado donde se realizaron y donde se habría establecido quienes deberían ocupar los cargos en las contralorías de los municipios del área metropolitana y se espera que el resultado de este acuerdo sea la Contraloría de Medellín para Pablo Andrés Garcés y la Contraloría de Bello para William Vélez Medellín el proceso de elección para Contralor de Medellín por parte del Tecnológico de Antioquia con retraso puesto que sólo hasta el 26 de diciembre se hizo la prueba de conocimiento en la prueba el eje temático tenía preguntas que al parecer no están relacionadas con el trabajo diario que implica el cargo de Contralor preguntas que no tenían que ver con la función y con la naturaleza además después de haber anunciado la terna varios de los participantes han interpuesto acciones constitucionales que han suspendido el proceso por no encontrarse satisfechos con la calificación en la experiencia profesional dada por el Comité Evaluador del Tecnológico de Antioquia un jurado de desconocidos que no es posible identificar aduciendo que se les han vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad a la participación política al debido proceso al trabajo entre otros aseverando que en el proceso de selección para la elección de Contralor de Medellín se calificó indebidamente los ítems de puntuación por experiencia y obras en el ámbito fiscal la evaluación de integridad realizada por la función pública a la terna de candidatos fue la siguiente dentro de muchos de los ítems genera por ejemplo suspicacia conductas honestas no sabemos cómo se calificó Pablo Andrés Garcés Vázquez 77 puntos Jairo Alonso Mesa Guerra 100 puntos José Vidal Pérez 43 puntos manejo adecuado del tiempo 100, 90 y 70 respectivamente escala de sinceridad 78, 78 y 68 puntos respectivamente entonces en ese contexto con todas las irregularidades con todas las denuncias con todo el ruido en distintos medios de comunicación en Caracol Radio en El Colombiano en muchísimos medios de comunicación con un montón de acciones jurídicas en contra de este proceso tenemos los siguientes candidatos Pablo Andrés Garcés Vázquez abogado de la Universidad de Medellín especialización en Derecho Civil Derecho Administrativo Derecho Disciplinario Contratación Estatal Magíster en Educación y Derechos Humanos y se desempeñó como Contralor de Envigado en el periodo 2020-2021 también es docente universitario y en los círculos políticos lo dan como uno de los más opcionados para lograr el voto de los concejales de Medellín 86 puntos ha hecho parte del equipo político de los liberales de Envigado fue secretario de despacho de la Secretaría de Bienestar Social de Envigado del 2016 al 2017 en la administración del exalcalde liberal Raúl Cardona quien fue capturado junto con parte importante de su gabinete por una serie de delitos relacionados con la administración pública durante su mandato le pido que me regale unos minutos más señor presidente por favor sin embargo lo que más debería preocuparnos ahora son los resultados de la Contraloría de la vigencia pasada del municipio de Envigado que fue presidida por el señor en cuestión según el informe final de la auditoría regular de la Contraloría Municipal de Envigado realizado por la Auditoría General de la República se evidenció un informe desfavorable para este puesto que en el periodo 2020-2021 el 94% de los contratos realizados en dicho periodo se suscribieron mediante una contratación directa de 26 contratos que realizó dicha entidad solo 6 de estos se realizaron bajo la modalidad de mínima cuantía conocida como el Estatuto Anticorrupción y los otros 20 se realizaron bajo la modalidad de contratación directa además se encontró que en el Plan Alunal de Adquisiciones actualizado no se encontraban los contratos que se celebraron publicados en la página web de la Contraloría violando los principios de transparencia y publicidad este tipo de alertas es necesario que las hagamos en este momento lo que está en juego en la ciudad es el patrimonio público de los y las medellinenses que hasta hoy no ha sido salvaguardado por las entidades competentes para hacerlo Jairo Alonso Mesa Guerra economista industrial con especialización en gestión financiera empresarial y magíster en gerencia estratégica se ha desempeñado como superintendente delegado de notariado y registro además de registrador delegado para el registro civil y la identificación 90 puntos tiene una trayectoria de alrededor de 20 años en el sector público en entidades del orden nacional así como algunos años de experiencia en el sector privado cumple los requisitos establecidos por la constitución toda su experiencia pública se concentra en los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos y se ha rumorado en algunos lugares que ha sido cuota de cambio radical en el segundo periodo de Santos fue asesor de Andrés Felipe Arias estuvo vinculado a un proceso de responsabilidad fiscal del cual fue absuelto durante el ministerio de Andrés Felipe Arias aunque muchas de las preguntas del examen se enfocaban en filosofía del derecho y su formación académica y experiencia profesional no tienen muchas bases al respecto fue quien más puntos sacó en el examen y por último tenemos a José Vidal Pérez Morales contador público con especializaciones en control fiscal revisoría fiscal y según su hoja de vida en el SECOP candidato magíster en educación y desarrollo humano ha trabajado en las contralorías de Medellín y Envigado en Envigado como contralor 82 puntos cumple los requisitos de ley para ser electo como contralor 27 años de experiencia en el sector público y entre ellos se destaca su paso por la contraloría de Envigado como contralor municipal en el periodo comprendido entre el 22 de agosto del 2019 y hasta el 31 de diciembre del 2019 además es funcionario de carrera administrativa de la Contraloría General de Medellín como profesional universitario grado 01 para aceptar el cargo de contralor municipal obtuvo comisión de servicio yo quiero lanzar una serie de preguntas para los tres candidatos y al final hacer también una reflexión adicional y gracias por su generosidad señor presidente con el tiempo para el doctor Pablo Andrés Garcés quiero preguntarle si conoce usted o ha participado en un acuerdo político como para la elección de contralor si conoce usted el denominado pacto de Palo Grande si pidió usted o a través de un tercero a la señora Camila Villamizar secretaria del despacho que concretara la coalición de gobierno para garantizar su elección como contralor de Medellín quiero preguntarle también cuál es su relación con el señor Raúl Cardona Carlos Andrés Trujillo y Héctor Londoño respectivamente quiero preguntarle también por qué razón debería el Consejo de Medellín confiar en el control de la gestión fiscal de nuestro municipio a usted si acabamos de ver tuvo usted una gran parte de la contratación de la Contraloría de Envigado de manera directa y sin privilegiar otro tipo de contratación que fuera más transparente pública abierta y competitiva por qué razón debería el Consejo de Medellín confiar el control de la gestión fiscal de nuestro municipio a una persona que según la Auditoría General prefirió esa contratación a dedo cuando ejerció como Contralor de Envigado cuáles son las garantías que ofrece la ciudad para realizar un control efectivo a la contratación directa que viene realizando la Administración Municipal cuando precisamente ese tipo de contratación fue la que mereció una evaluación desfavorable de la Auditoría General a su gestión como Contralor por qué razón el Consejo de Medellín debería confiar en su control a la gestión fiscal de nuestro municipio a una persona que fue calificada de manera desfavorable por la Auditoría General durante su gestión en la Contraloría de Envigado y por último nos gustaría saber cuál fue su puntuación en el concurso para la Contraloría de Antioquia realizado por la Universidad Nacional para el doctor José Vidal Pérez Morales quisiera preguntarle cuál relación tiene usted con el alcalde Daniel Quintero quisiera preguntarle si conoce usted el pacto de Palo Grande quisiera preguntarle de qué manera garantizará usted la independencia en el ejercicio del control fiscal con respecto a la Administración Municipal quisiera preguntarle también cuál será el criterio que utilizará para proveer los cargos de libre nombramiento y remoción que hacen parte de la planta de personal de la Contraloría de Medellín quisiera preguntarle si la Administración Municipal o los concejales que voten a favor de su elección tendrán cuotas en la Contraloría de Medellín si conoce usted a los señores Carlos Andrés Trujillo Héctor Londoño y qué clase de relación política o personal tiene con ellos si ha tenido comunicación en los últimos meses con personas cercanas o pertenecientes a la Administración Municipal de Medellín si ha militado en algún momento en algún partido político o si ha pertenecido a algún grupo o movimiento significativo de ciudadanos quiero preguntarle también de qué manera llegó a ser Contralor Municipal de Envigado durante el periodo comprendido entre el 22 de agosto del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019 quiero preguntarle quién le ofreció o le propuso a usted llegar a ser Contralor Municipal de Envigado durante el periodo comprendido entre el 22 de agosto del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019 quiero preguntarle si tiene usted algún nivel de cercanía con el señor Luis Pérez Gutiérrez exgobernador de Antioquia o con Germán Hoyos senador del partido de la U y quiero preguntarle también cuál fue la puntuación de su concurso para la Contraloría General realizado por la Universidad Nacional y finalmente para el doctor Jairo Alonso Mesa quisiera preguntarle qué relación tiene usted con el alcalde Quintero si conoce o ha escuchado el pacto de Palo Grande qué relación tiene usted con Jorge Enrique Vélez quien fue presidente del partido Cambio Radical si conoce usted a los señores Carlos Andrés Trujillo y Héctor Londoño y qué relación personal o profesional ha tenido con ellos de qué manera garantizará usted la independencia en el ejercicio del control fiscal con respecto a la administración municipal cuál será el criterio que utilizará para proveer los cargos de libre nombramiento y remoción que hacen parte de la planta del personal de la Contraloría de Medellín si la administración municipal o los concejales que voten a su favor van a tener cuotas al interior de la Contraloría de Medellín si ha militado en algún momento en algún partido político o ha pertenecido a algún grupo significativo de ciudadanos y entendiendo su formación académica y profesional cuál es la motivación que encuentra para que su puntuación en el examen de selección haya sido tan alta teniendo en cuenta que había preguntas eminentemente relacionadas con el área del derecho por último quiero hacerles una pregunta o dos preguntas muy importantes para todos los candidatos en este consejo se han denunciado bastantes irregularidades en la contratación nosotros puntualmente desde nuestra curula hemos hablado del hospital general de Medellín que entregó los contratos de las vigencias futuras a las mismas casas políticas que quebraron los hospitales de Caucasia de San Pedro de Urabá hemos hablado de buen comienzo que se lo entregaron a clanes políticos a empresas cercanas a clanes políticos de Bello hemos hablado de la poda y la jardinería de nuestra ciudad como desfinanciaron al jardín botánico para favorecer a empresas cercanas al grupo de los liberales socialdemócratas en cabeza de Eugenio Prieto en cabeza del señor Luis Carlos Ochoa exdiputado que ahora ha sido electo como representante y del secretario de movilidad de Medellín Carlos Mario Mejía aquí hemos hablado muchísimo sobre las grandes preocupaciones que tenemos por la corrupción por la politiquería por el nepotismo y el ruido abunda en los pasillos de la alcaldía de Medellín incluso por parte de funcionarios de la administración municipal quiero saber ustedes qué opinan de todo esto qué han hecho qué averiguaciones han adelantado con qué trabajo llegan hecho cuál de todas las denuncias les preocupa con especial a INCO y en cuál de ellas quisieran ustedes profundizar y cuáles son digamos con los elementos que existen sobre la mesa y con todas las investigaciones que están abiertas a cuáles quieren prestarle atención especial y por último quiero hacerles una propuesta y es que todos ustedes se comprometan aquí públicamente ante el consejo municipal ante el público que está presente ante las personas que nos están viendo a que los funcionarios de libre nombramiento y remoción al interior de la Contraloría General de Medellín sean electos sean elegidos a través de un concurso público de méritos auditable por una firma Casa Talentos para que la Contraloría de una vez por todas deje de ser la bolsa de empleo de políticos de nuestra ciudad de nuestro departamento ha habido muchísimas muchísimas investigaciones alrededor de todo este proceso de elección de Contralor ha habido muchísimo ruido la fiscalía vino la semana pasada a auditar parte del proceso de Contraloría aquí desde este consejo en distintos puntos de varios hemos alertado a la ciudadanía a distintos concejales sobre los posibles peligros en la elección de esta Contraloría yo espero que Medellín pueda salvaguardar sus recursos públicos yo espero que Medellín logre dar la lucha frontal contra la corrupción yo espero que Medellín no tenga una Contraloría llena de politiquería gracias presidente